Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hola amigos televidentes de hoy con William Sánchez Debido al escenario nacional de confinamiento Nos hemos visto precisados avalernos de las posibilidades que nos brindan las redes sociales Para interconectarnos, compartir información, opinión y experiencias Por tal motivo, hemos desarrollado la plataforma de los live sobre mesa A través de las cuentas de Instagram, Facebook y recientemente YouTube Donde casi a diario, a las 2 de la tarde, compartimos con diferentes personas Sobre todo tipo de tópicos, además de aprovechar sobre consejos necesarios Para enfrentar la pandemia En hoy, con William Sánchez, en live sobre mesa, Orlando Jorge Mera Orlando, un abrazo, buenas tardes Saludos, buenas Es un honor para nosotros tener este live contigo Estaba chimeando un poquito aquí diciendo que de los live que hemos hecho Este ha sido uno de los live que más preguntas me han hecho previo al momento de encontrarme contigo Y la verdad que me siento muy bien porque han sido toda gente que han opinado muy bien Mucha gente desde Santiago, gente de Jarabacoa Y precisamente eso es lo que quiero hacer contigo Antes de entrar al tema político, voy a ver un poquito el tema humano tuyo Hay una señora de Jarabacoa que te manda a decir, antes que se me olvide Ella se llama Aida Piña Que ella fue que bordó la banda presidencial de tu padre Es cierto, ella me ha contactado en el pasado, me lo ha dicho ¿Y tú guardas esa banda presidencial? Sí, claro Ella me ha pedido la responsabilidad de que ella quiere tomarse una fotografía con esa banda Sí, lo podemos coordinar eso, oportunamente cuando volvamos a la normalidad Sí, perfecto, yo me voy a encargar de hacer el contacto De verdad De acuerdo Orlando, tú vienes de una familia política Tu padre es expresidente de la República Dominicana ¿Qué recuerdas de esos años? ¿Qué edad tenías tú cuando tu padre llega a ser presidente de la República? Bueno, yo tenía 14 años 14 años 14 años 14, 15, 16, 17 y casi 18 O sea, cuando tu padre sale de la presidencia tú tenías 18, todavía Casi 18 Casi 18, todavía estaba en el bachillerato Porque yo nací en noviembre de 1966 Correcto ¿Y cómo era la vida tuya, hijo de un presidente de la República en aquel tiempo? Porque yo puedo ya saber más o menos cómo se maneja el asunto de la familia de los presidentes En la vida pública, en las escuelas, el tema de la seguridad En ese tiempo también igual Sí Por supuesto Nosotros Éramos una familia Déjame contarte lo siguiente Antes de mi papá Antes de mi papá Asumir la presidencia de la República Cuando él salió electo Como presidente Nos dijo A mi hermana y a mí Más o menos lo siguiente Miren Ustedes Su vida va a cambiar Van a tener Van a tener Nuevos amigos Y lo importante es No pierdan la esencia De lo que va a venir Porque esto es pasajero Y me dijo una frase Que nunca se me ha olvidado Diciéndome que el poder es como una sombra que pasa O sea Y efectivamente así fue O sea Nosotros Claro Tuvimos Mi papá fue presidente durante cuatro años Sí Pero También Después de la presidencia Pasamos situaciones Un tanto complicadas Sí Pero lo importante es que nosotros como familia Nos mantuvimos siempre Unidos Siempre unidos Y Tengo muy gratos recuerdos de esa época ¿Tú recuerdas esa foto? Sí, claro Este eres tú, ¿verdad? Sí, ese soy yo Ese soy yo Con 14 años Bueno No preciso No preciso si esa foto Es exactamente del día De la toma de posesión de mi papá Pero Pero sí Yo puedo estar por ahí 14, 15, 16 años Mírala bien esa foto Te llegará algo a la memoria de ese día Tal vez Sí Esa foto Esa foto Estoy segurísimo Que no fue el día de la toma de posesión de mi papá Ah, seguramente fue un 27 de febrero O un 16 de agosto Correcto Un 27 de febrero Cambió un poco Porque tengo entendido que tu papá era muy amoroso En términos familiares ¿Cambió un poco el amor, la atención, el cuidado, el tiempo que dedicaba tu padre contigo? O con ustedes Mira, mi papá era un trabajador Se levantaba muy temprano De hecho He escuchado historias De que mi papá De que mi papá llegaba a las 7 de la mañana al Palacio Nacional Había reuniones a esa hora Y llegaba alrededor de las 8 o 9 de la noche Pero siempre sacaba espacio para compartir con nosotros Y Lo más importante fue que nunca Nunca abandonó su esencia De buen padre Exacto Y Siempre O desayunaba O almorzaba O cenaba Una de esas 3 Citas diarias que uno tiene Siempre la hacía en familia Qué bueno Tú estudiaste Derecho ¿En qué universidad estudiaste? En la Pucamayma En Santiago En Santiago Porque ustedes se quedaron como familia Viviendo en Santiago siempre No No No, o sea En el año 1978 77 Mi papá fue electo senador Por la capital Ok Y entonces vinimos Desde Santiago Hacia la capital Y ahí tuvimos Yo estuve hasta el año 1984 Entonces ahí volví a Santiago A estudiar Derecho En la En la Pucamayma de Santiago Ok Y luego Después Después Pasó Distinta situación Y yo tuve que regresar A la A la ciudad de Santo Domingo Luego al extranjero Después volví otra vez Y terminé en la Pucamayma de 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 Santo Domingo Y te fuiste al extranjero ¿Dónde vivías en el extranjero? No No que me fui No Mi papá tuvo una situación De salud Y en el año 87 1987 Por ahí Por Mayo De 87 Mayo Junio De 87 Tuvimos que viajar A Atlanta Georgia Para la época No se hacía Aquí en República Dominicana Lo que ya ahora se hace Muy habitual Que es el cateterismo Wow Si Entonces mi papá Tuvo una situación cardíaca Hubo necesidad de hacerle Un cateterismo Y nos refirieron A un hospital El Emory Hospital En Atlanta En Atlanta Georgia Un prestigioso hospital Y allí Allí Fuimos Y Permanecimos Prácticamente un año Prácticamente un año Es un año La familia Mi papá Mi papá decidió venir A enfrentar Las acciones judiciales Que Se interpusieron en su contra Entonces Ahí volvimos hacia acá Y Yo me inscribí En la Pucamayma De aquí de la capital No En ese tiempo Tal vez la palabra Bullying No existía Pero fuiste objeto De bullying En la universidad Siendo Hijo de un expresidente Que estaba siendo sometido A la acción de la justicia Y Y Toda aquella Aquella Publicidad Paga Mal paga Que se tenía en el país En contra de tu padre No Debo decir que Mis Mis Yo me siento De dos proporciones Yo siempre he dicho Que tengo dos promociones De derecho La de la Pucamayma De Santiago Que bendición Con quienes Me siento Muy a gusto Y quienes me tratan Como ser parte De su promoción Y la promoción De aquí De la capital No me gusta decirlo Pero fui El estudiante Con el mejor índice Wow Y me correspondió A mí Dar las palabras A nombre De la primera promoción De derecho Aquí en la Pucamayma Wow Y Y Debo decir en verdad Que Que nunca sentí Ninguna situación De esa naturaleza Fui Siempre fue Con mucho respeto Y Además que yo soy Por naturaleza Soy una persona Que no me gusta Eh Soy muy respetuoso A los demás Y no me gusta A menos que alguien Me pregunte O alguna situación Claro Cuando hay que defenderse Hay que defenderse Claro Claro Pero nunca me Nunca sentí Ningún tipo de De Bullying De burla De rechazo No No, para nada No Te dedicaste Al Del derecho Inmediatamente Te graduaste Sí Sí En el año 1991 Que me gradué Me dediqué Al ejercicio Del derecho Y de eso Es que vivo Desde la oficina De tu padre Sí Correcto Él era un Prestigioso Correcto Correcto Pero desde Porque bueno Es bueno decirlo Mucha gente No lo sabe Que yo vivo De la profesión De derecho Sí Es cierto Y es bueno Resaltar eso El doctor Orlando Jorge Mera Es abogado De profesión Y vive Del ejercicio Del derecho En su oficina Lo que pasa Que como La vida También He tenido Que asumir Posiciones Políticas Sí Pues lógicamente Le he asumido Y Se pudiera pensar ¿No verdad? Que uno tiene Algún tipo de Sí Sí, es normal De entrada Por otra vía Pero en realidad No ha sido así ¿Tú has tenido ¿Cuántas posiciones En el estado Dominicano? En realidad Yo he tenido Dos posiciones Una En el año 1998 99 2000 Que me Correspondió Me designaron Coordinador De las comisiones Permanentes Del Senado De la República Fue una gran Experiencia Y luego En el año 2000 El presidente Hipólito Magía Me designó Al frente De Indotel El Instituto Dominicano De las Telecomunicaciones Ahí estuvo Durante cuatro Años Y Renuncié Días Antes De De la Toma de Posición Del presidente Leónel Fernández ¿Y por qué Renunciaste? Bueno Porque Lógicamente Me habían Designado El presidente Hipólito Mejía Primero Los puestos Para mí Son efímeros ¿Y cómo Te enseñó Tu padre? Y segundo Segundo No me iba A exponer A un decreto Cancelando Ok Buena estrategia Era lo correcto Hacer Porque Había ganado Un presidente De otro partido Y tenía Derecho Legítimo A nombrar O designar A otras personas Porque En el caso Esas posiciones Públicas Pero posiciones Partidarias En el PRD Tú tuviste Muy buenas posiciones Creo que fuiste Secretario general Sí Fui en dos oportunidades Secretario general Electo Por las bases Del partido En el año 2005 Y luego En el año 2010 Hoy con William Sánchez Es patrocinado Es patrocinado por Salón 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 Sánchez Agencia de viajes Marmolejos Plasencia Y asociados Hoy con William Sánchez Una nueva propuesta Televisiva De corte biográfico Cuyos invitados Cuentan su historia De éxito Trabajo Disciplina Y perseverancia En conversaciones Que impactarán tu vida Y tus deseos De triunfar Yo tenía pánico La carrera de medicina Es una carrera muy difícil Pero ya yo estoy en telemicro Yo tengo que leer noticias Aquí Cuando destapo Que comienzo a mirar Se me cayó el brazo La bala fue muy fuerte Me lanzó hacia el otro lado La pregunta que si soy Haitiano O dominicano 15 años después Me dice Ella es la mega diablo Uno a veces no sabía Ni siquiera Lo que le iban a preguntar Vamos a hacer una canción En serio Y educación Hasta con una reunión Hasta con el ministerio Nuestra propuesta Es grabada en La Vega Y transmitida por Microvisión Canal 10 De Telecable Central Además Yuna Visión Vonao Telecotuí Encotuí Teleuniverso Santiago Para transmisión A nivel nacional TV Quisqueya En la ciudad de Nueva York Estados Unidos Llegando hacia miles De televidentes Cada semana Esto es Hoy Con William Sánchez En Hoy Con William Sánchez En Live Sobre Mesa Orlando Jorge Mera Nunca Ha pasado por tu mente Ser candidato A la presidencia De la república Si Pero Al mismo tiempo He vivido La experiencia Amarga De Las situaciones Que se vivió En la época De que mi padre Fue presidente Y antes Y después Las luchas De tendencias Y entonces Yo siempre he pensado Que de esa experiencia Lo más Trascendente Es que Esas Rebatiñas Internas Desgarran La imagen Desgarran Profundamente El sentimiento De unidad Que Que pudiera Que luego Tú tienes que exhibir Hacia una posición Determinada Y En el escenario Actual Bueno No vamos a entrar En tantos detalles Pero tú sabes Que del A mí me expulsaron Del PRD En el año 2011 Y Perdón En el año 2013 Me expulsaron Y entonces Tuvimos Que Trabajar En lo que es La construcción De hoy Que es el partido Revolucionario Moderno Y Después de todo Ese proceso Yo dije Bueno Yo Cada cosa Tiene su momento Y El momento El momento Actual No es el de Orlando Jorge No lo es Es el momento De otras personas Como Luis Abinader Que encabeza Un liderazgo Importante En la ciudadanía Y Lo que Corresponde Es Apoyar a Luis Para que sea Presidente De los dominicanos ¿Qué pasó Que en la En esa acción De formar El partido Revolucionario Moderno Que habían Tantos líderes Que venían Del PRD El PRD Se quedó vacío Y todo el mundo Vino Para formar El partido Revolucionario Moderno ¿Qué pasó ¿Qué pasó Luis? Representa Una generación Que no ha estado Vinculada al poder Tiene Un gran aval Del punto de vista Familiar Y del punto de vista De su De su Trayectoria En el sector privado Y pienso Que Que es Importante El de que O sea Que él pudo aglutinar Estas ansias De cambio político Y hoy día Es sin lugar a dudas Y está muy cerca De ser el próximo Presidente De los dominicanos ¿Qué por ciento Tomó el PRM En las primeras elecciones? En las primeras elecciones Tomamos Como un Treinta y Treinta y cuatro Treinta y cinco por ciento Eso es mucho En el 2016 Eso es mucho Sí Y fue Y fue Bastante Trabajado O sea No fue fácil Esa primera Elección Del año 2016 En las elecciones Pasadas Municipales El PRM Se alzó Con un Cuarenta punto Cuarenta y seis por ciento De los votos A nivel nacional Contra un PLR Que solamente se quedó Con un Treinta y seis Treinta y tres Punto sesenta y seis ¿Qué influyó? ¿El apoyo de Leonel Fernández O real y efectivamente Hay Un crecimiento natural Del PRM? Claro, claro El PRM O las dos Pueden ser No, no No, porque no No, porque el PRM Ha crecido Exponencialmente Como consecuencia De Por un lado El hartazgo Que genera Veinte años De gobierno Del Partido De Liberación Dominicana Más El hartazgo Que genera La impunidad Y la 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 ausencia De sanción A la corrupción Y por otro lado No hay por qué No señalarlo Ha habido Una Una división En el Partido De Liberación Dominicana Claro Y eso Ha favorecido Al Al PRM Independientemente De que el PRM Tiene su Su Política Muy clara Trazada Su programa De gobierno Su candidato Presidencial Pero sin lugar a duda Que esa coyuntura Le favoreció Y le está favoreciendo Al PRM Una pregunta Que no tiene nada Que ver con tu partido Pero Tú estás en el escenario Político Y obviamente Un hombre con Estudios Constantes Y permanentes En sus manos ¿Qué por ciento Entiendes Tú Que se lleva Leónel Fernández Del Partido De la Liberación Dominicana? ¿Qué por ciento Representa Leónel En el electorado Dominicano hoy? Mira Quizá yo no sea El más adecuado Para emitir Una opinión De esa naturaleza Pero yo te puedo Decir que Leónel Fernández Ha sido tres veces Presidente De la República Ha tomado La decisión Clara Y precisa De formar Un partido Político Nosotros Como PRM Pasamos Por esa misma Situación En el año 2016 Sí, ciertamente Y por lo tanto Yo entiendo Que su posicionamiento Va a estar Enfocado A que Ese partido Sea Se convierta En un partido Mayoritario Y Y por lo tanto Nosotros Tenemos Una relación Cordial Respetuosa Con el doctor Leónel Fernández Y con Su partido Y Trazamos Estrategias En común En común Sobre todo En los ámbitos Que compartimos Por ejemplo En el Congreso Nacional Es lógico Que La participación De Leónel Y el PRM Hace mayoría Y Igualmente En algunos Niveles Municipales Donde Ambos partidos Fueron Determinantes Para el triunfo Como por ejemplo En Higüey En San Juan de la Maguana Entre otros lugares Donde La Conjución De ambas fuerzas Alcanzaron Los votos Necesarios Si las elecciones Fueran hoy Se va el PRM En primera vuelta Si 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 Y de hecho Si las elecciones Son el 5 de julio Como en efecto Van a ser El PRM Se va en primera vuelta No relajen Yo tengo un estudio De una Compañía Que no conozco Se llama Horizonte Research ¿La conocen? No Anda un estudio Por ahí Que dice Que nadie Se va En primera vuelta Y le da Al Le da Al candidato Luis Abinader Mira Voy a ir Diciéndote Algunos puntos Tú me dices Si estás de acuerdo O no La valoración Actual Del presidente Medina Tiene un 64% De Desaprobación 64% Lo desaprueba Y un 34% Aprueba Al PRM Aprueba Danilo ¿Tú estás de acuerdo Con eso? Yo siento Que el presidente Danilo Medina Ha bajado Ha bajado mucho En su nivel De aprobación Siento que El gobierno Ha faltado En medio De esta crisis De salud Pública Generada por Esta pandemia Siento que El gobierno No está haciendo Lo que tiene que hacer Y todo eso Indudablemente Le afecta Al presidente Danilo Medina Por lo tanto Me parece Un tanto Un tanto Razonable Sobre el liderazgo Político Le da un 49.3% A Leonel Fernández Un 37% A Luis Abinader Y un 11.8% A Gonzalo Castillo ¿Te parece Razonable? ¿Cómo quedó? Perdón Sobre el liderazgo Político Leonel Fernández Un 49.3% Un 37.1% Para Luis Y para Gonzalo Un 11.8% Mira Yo no conozco Esa encuesta Pero esos No son los números Que nos dan A nosotros Ok Pero para eso Mira Yo pienso Que hay encuestas Que están muy En el corazón Del pueblo dominicano Por ejemplo La encuesta Galus Del periódico Hoy Es una encuesta Que todo el mundo La ve Y todo el mundo Y todo el mundo Le da Un cierto Grado de credibilidad Vamos a llevarnos De esa encuesta ¿Qué dice No, no Esa encuesta Por supuesto Salió En víspera De las elecciones Del 15 de marzo Pero decía Claramente Que Luis Abinader Estaba Bordeando Bordeando El 50% Y Gonzalo Castillo Llegando A un 30% Y Lionel En un 20% Ahora Que las encuestas Posiblemente Haya Cambiado Algo Es posible Que haya Cambiado Algo Pero lo que yo Te puedo Asegurar Es Que Luis Abinader Está Hoy día Rondando Ese 50% Para alcanzar La presidencia De la república Del 5 de julio El presidente Del PRM Ha estado Insistentemente Diciendo Que el toque De queda Favorece Al partido Oficial Al PLD Porque sus candidatos Pueden moverse Libremente Aún dentro Del periodo De tiempo Que corresponde Al toque De queda ¿Eso es cierto? Sí Es cierto Es cierto Porque nosotros Hemos Tenemos Evidencia Lo hemos Depositado En la junta Central Electoral De que después Que Después de las 5 de la tarde Que es cuando Se inicia El toque De queda Salen Brigadas Del candidato Oficialista A repartir Alimentos Hacer Fumigación Entre otros Lo hacen Con propaganda Política Y Eso lo tenemos Suficiente Documentado Lo depositamos En la junta Central Electoral Lamentamos Que hasta el Momento La junta Central Electoral No ha Tomado Carta En ese Tema Y Lógicamente Eso nos Preocupa Sobremanera Porque De cara A estas Elecciones Del 5 de Julio Indudablemente Que La 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 Pandemia Hoy día El COVID Indudablemente Que Está Cambiando La forma De hacer Política Fíjate Que Fíjate Que Posiblemente Tú Tú y Yo Pudimos Haber Hecho Una Conversación En Vivo En Vivo Pero Puede ser Yo puedo Haber Hido A la Vega Si Claro Que Si Sin embargo La Estamos Haciendo Por Esta Vía Y Y Lógicamente Esto Está Impactando En La Forma De Hacer Política En República Dominicana Y En el Mundo Entonces Ahora Hoy día Más que Nunca Las Redes Sociales El Internet Tienen Un Un Impacto Considerable En Todo Este Tipo De Cosas Y Por Eso Tenemos Que Tener Más Controles Con Respecto A Si Tenemos Un Toque De Queda El Toque De Queda Para Todos No Puede Para Uno Si Y Para Otro No Igualmente El Uso De Los Medios De Comunicación Tiene Que Haber Un Nivel De Equidad Entre Todos Entonces Esos Son De Vi Vi Un Video Que Alguien Me Envió Ayer Donde Leonel Dice Que En Sus Encuestas El Está En Un Segundo Lugar Primero La Primera Pregunta Con Relación A Ese Tema Es Si En Las Encuestas Del PRM Es Cierto Que Está En Segundo Lugar Y La Segunda Pregunta Es De Quedar Leonel En Un Segundo Lugar Una Hipótesis Y El PRM Quedase En Tercer Lugar ¿Estarían Ustedes De Acuerdo En Apoyar A Leonel Fernández Para Una Eventual Segunda Vuelta? Mira Yo he Aprendido En Política Que No Es Bueno Opinar Sobre La Base De Hipótesis A Mí Las Hipótesis No Me Gustan Porque Puedo Yo Darte Una Opinión Y Entonces Generar Un Comentario De Que No Sea El El Adecuado Entonces Yo te digo Lo siguiente Quien está En Primer Lugar Es El PRM Muy Bien Quien Fuerza Del Pueblo O El PLD Están Haciéndolo Correcto Es Luchar Por Quedar En Segundo Lugar Pero Quien Está En Primer Lugar Y Lógicamente Nosotros Nuestro Trabajo Es Ganar En Las Elecciones Del 5 De Julio Es El Partido Revolucionario Moderno Y Así Va Se han dado Dos Eventos Que Para Mí Desde el Punto De Vista Medio Ambiental Súper Delicados Uno Es El Vertedero De Duquesa En Santo Domingo Y Otro Aquí En Santiago En El Vertedero De Santiago Con Relación Primero Al De Duquesa El PRM Que Opinión Le Merece Y Que Opinión Ha Puesto Oficialmente El PRM Con Relación A Ese Hecho Delictivo Bueno Tú Hablas De Un Hecho Delictivo Que Marx No Bueno No Pero Eso Está Sujeto A Una Investigación Correcto Lo Que Nosotros Hemos Dicho Es Primero ¿Quién Es El Responsable De El Vertedero De Duquesa Es Una Comisión Designada Por El Presidente De la República Mediante La cual Asume La Presidencia De la República Y El Ayuntamiento De Santo Domingo Norte La Gobernabilidad De Ese Vertedero Entonces Son Ellos Los Responsables De Toda La Normativa Relacionada Con Ese Vertedero Por Lo Tanto Querer Decir Luego De Manera Irresponsable Que Eso Es Los Partidos De Oposición O El Partido De Oposición O El PRM Que Está Detrás De Eso Me Parece Que Es Una Irresponsabilidad Intentando Ocultar Realmente La La Responsabilidad De Los Ayuntamientos A Cargo De Esos Vertederos Y Del Gobierno Central Es Lo Mismo Lo Mismo Quizá me Meta en otro Terreno Pero Es Lo Mismo Que Pasó Con Las Fallidas Elecciones De Febrero Cuando El PLD Quiso Decir Que Había Habido Un Sabotaje Y Que Luego Entonces Se Metió Preso A Un Coronel De La Escorta De Luis Abinader Y Se Intentó Decir Que Ellos Eran Los Responsables Cuando En El Fondo La Organización De Estados Americanos Emite Luego Un Reporte En El Que Descarga De Responsabilidad Eso Mismo Es Lo Que Se Está Sucediendo Ahora Con Estos Situaciones De Los Vertederos Pero Que En El Fondo Lo Que Hay Es Asumir La Responsabilidad De Quienes Tienen Que Hacerlo Que Son Los Alcaldes Del Partido De Liberación Dominicana ¿Por qué El choque Tuyo Con Abel Específicamente? No Yo no Tengo Choque Con Nadie Lo Que Sucede Lo Siguiente William Es Que En La Vida Uno Tiene Que Asumir Posiciones Y Asumir Determinados Roles Y Mi Responsabilidad En la Actual Circunstancia Es la De Ser Un Poco El Vigilante De Las Actuaciones De Quienes Nos Están Gobernando A nivel Central Y a nivel Municipal Y por Lo Tanto Tenemos Que 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 Hacer Valer Nuestra Posición Pero Siempre Lo Hemos Hecho Con Mucho Respeto Ante Quienes Son Nuestros Adversarios Y Y eso Es lo Que Hemos Hecho En el Caso De Abel Martínez Lo Que Lo Que Hemos Señalado Es Que Decir Sin Ninguna Prueba Que Quien Está Detrás Es El PRM Me Parece A mi Que Es Una Es Una 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 Pretendida Difamación O Injuria Porque Como tú No Puedes Probar Lo Que Tú Estás Diciendo Entonces Ese es el Punto Ah ya Por ahí fue que comenzó el asunto Tú le respondiste A Abel Que acusó al PRM Claro Tienes que tener presente Tienes que tener presente Este dato Que es importante Fíjate En estas elecciones Del 15 de marzo Por primera vez Se desprendió El municipio De Santiago Y se creó Santiago Oeste Correcto Un distrito municipal Pero que no es un distrito municipal Cualquiera No es un municipio Estamos hablando De Cienfuegos Eso llega hasta por allá Hasta Villa González Casa Sí, sí Eso es enorme Entonces Pero que pasa Es un distrito municipal Entonces cualquiera puede pensar Que es un distrito municipal Puro y simple Y no es así Entonces que pasa Como Quien resultó electo Es el distrito municipal No fue el PLD Fue un alcalde Si no fue el PRM Tenemos un alcalde Un director Del distrito municipal Del partido Revolucionario moderno Entonces que pasa Que cuando él es electo Dice Bueno Y cuáles son los bienes Que le pertenecen A este distrito municipal Sí Porque era nuevo Entonces viene Entonces viene la situación Ah Está Hay un vertedero Pero que eso está Dentro de El de Rafael Eso está dentro Del distrito municipal Nuevo Está también El cuerpo de bomberos No el que está En la En Juan Pablo Duarte Sino el cuerpo de bomberos Que está por Rafael Que también le pertenece Y otras propiedades más Entonces Eso es lo que Eso es lo que Eso es lo que Eso es lo El matadero municipal También Entonces Esas son las situaciones Que Provocan Porque esa queja Del alcalde de Santiago En el fondo Es un Una lucha De poder De poder Por decir Que él es que controla El vertedero El cuerpo de bomberos El matadero Entonces Ahí hay una situación Que va más allá De las Simples declaraciones De Del tema De Del vertedero O sea Que la expresión Tuya Que la ley Te está esperando No es a título Personal Sino al ayuntamiento De Santiago Para redefinir La línea Divisoria Entre Cienfuegos Y el municipio De Santiago Claro 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 Bueno así Declarando Porque Todo el mundo Se preguntó Wow No pero 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 debo decirte Debo decirte Porque Tengo que ser Sumamente responsable De que El PRM Contrató Abogados En Santiago Y Para analizar Y estudiar Las expresiones Del alcalde Y entonces De ahí Se van a derribar Posiblemente Consecuencias Sobre eso Fueron declaraciones Muy fuertes No porque El tema No es que Si la declaración Es fuerte o no Digo las de él Las de Abel El tema Es que lo dicho Sea Fundamentado No en pruebas Muy bien Entonces Eso es lo que Tenemos que Delucir Muy bien Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclide Sánchez Pinturas Tropical Indurama Villatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 Nord De la Nueva Street En Redding Pensilvania Salón Miranger Davor Agencia de Viajes Marmolejos Plasencia Y Asociados Hoy con William Sánchez Una nueva propuesta televisiva De corte biográfico Cuyos invitados Cuentan su historia de éxito Trabajo Disciplina Y perseverancia En conversaciones Que impactarán tu vida Y tus deseos de triunfar Yo tenía pánico La carrera de medicina Es una carrera muy difícil Pero ya yo estoy en telemicro Yo tengo que leer noticias aquí Cuando destapo Que comienzo a mirar Se me cayó el brazo La bala fue muy fuerte Me lanzó hacia el otro lado Pregunta que si soy Haitiano o Dominicano Como 15 años después Me dice Ella es la mega diablo Uno a veces no sabía Ni siquiera Lo que le iban a preguntar Vamos a hacer una canción en serio Y educación Hasta con una reunión Hasta con el ministerio Nuestra propuesta Es grabada en La Vega Y transmitida por Microvisión Canal 10 De Telecable Central Además Yuna Visión Vonao Telecotui Encotui Teleuniverso Santiago Para transmisión A nivel nacional TV Quisqueya En la ciudad de Nueva York Estados Unidos Llegando hacia miles De televidentes Cada semana Esto es Hoy Con William Sánchez En Hoy Con William Sánchez En Live Sobre Mesa Orlando Jorge Mera Recientemente Roberto Ángel Es una persona No político Es un comunicador Hijo de un hombre político Y también comunicador Humorista Roberto Salcedo Por lo tanto Es una persona Que hace ruido Ante cualquier decisión Y por supuesto Él ha estado También amagando mucho Tiene dos años Tres años Amagando mucho En temas En temas políticos Y recientemente Se fue a apoyar A Luis Abinader Opinión tuya Sobre el tema Y qué tal Y qué tal ha recibido El PRM A Roberto Ángel Excelente Es una persona Destacada En el ámbito De la televisión En el ámbito Del cine Es de las personas Que mejor maneja Todo este mundo De las redes sociales Y lo más importante Es una persona Que tiene un buen corazón Y pienso que Su apoyo A Luis Abinader Es una señal De la realidad Que estamos viviendo Frente a Luis Abinader Y frente al Partido De Liberación Dominicana O sea Hay gente Que está tomando Decisiones Y esas decisiones Lo que procuran Es el cambio político Y por lo tanto Luis Abinader Está Ha planteado La necesidad De De un gobierno De unidad nacional Y por lo tanto El hecho de tener A personas Como Como Robertico Salcedo Como Ito Bisonó Entre otros Entre otros Es una demostración De que De que Vamos por el buen camino Y vendrán más Y vendrán más Me imagino Después de usted Haber ganado La sindicatura La sindicatura De la alcaldía Del distrito Nacional También eso va a abrir Me imagino Que muchas puertas ¿No? Así es La gente habla Aquí dice Leticia Vásquez La situación De los vertederes Está siendo aprovechada Por el partido De gobierno Para hacer campaña En contra del PRM Sí Es cierto Es cierto O sea Reitero De que Hay personas Sobre todo El PLD Que está en una situación Bastante difícil El PLD Tiene que ir Se acostumbrando Ya De que De que el 5 de julio Se van Y de que comiencen A recoger Sus maletas De Los despachos De públicos Y entonces Eso lo tiene Medio desesperado Y esa desesperación Se nota En ese tipo De declaraciones Dice Novoa 10 Ya está bueno Y está a la vuelta Que el pueblo decida Quien tomará El rumbo De la ciudadanía Y el futuro De todos los dominicanos Fran Feli También te felicita Por la excelente respuesta Que ha dado A todas las preguntas Dice Novoa 10 También No hay educación Y el gobierno Le interesa A un pueblo idiota Para poder Dominar Así Hacían los egipcios Con las tribus Ja 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 ¿Es cierto eso? Sí Es posible Dejando que el pueblo Se exprese Y por supuesto Dejándote saber a ti Lo que la gente dice A Rodríguez Marte Dice Orlando ¿Qué significa Peña Gómez Para ti? El legado Que te deja Y cómo lo recuerdas En sus 22 años De partida Qué buena pregunta Sí Muchas gracias Tú sabes Que yo tuve La gran suerte De que En el año Bueno Un poquito de historia Pero no tan muy lejos En el año 1995 Yo decidí Decidí hacer Vida política Y me inscribí En el Partido Revolucionario Dominicano De entonces Y entonces Comencé a hacer Vida política En la En la juventud Del Del PRD Del PRD Y Por distintas situaciones Bueno En el año 1900 Son tres años después En el 98 El doctor Peña Peña Gómez Me citó A mí Y a otros Dirigentes más Y me habló De forma muy Franca y sincera Me Me habló Perdóname Perdóname Porque eso Otro detalle No me refiero En el año 1995 Ahí Peña Gómez Me encarga De la juventud De la región Sur del país Ok Y me dice Que Haga política Con él Entonces Yo aprendí Bastante Del Peña Gómez En el año 1994 Al 1996 El privilegio Fue Que fueron Sus procesos Cruciales El fraude del 94 Y luego Las elecciones Del año 1996 Entonces Para mí Lo que yo sé De política Lo que yo sé De política Fue Por la enseñanza De José Francisco Peña Gómez Pues está buenísima La respuesta Porque eso es Un tremendo legado Claro Claro Dice Aquí ¿Cuál es la posición Del partido Concerniente al voto En el exterior Representar Muy buena pregunta Representamos Aproximadamente El 8% Y la otra parte No la voy a decir Porque él dice Bueno La voy a decir Él dice La mayoría Estamos con el cambio Sí Muy buena pregunta Y ese es uno De los De los objetivos Claros De nosotros Porque A diferencia De otros Países Que tienen En el extranjero Ciudadanos De sus países Inscritos En padrones Electorales Ninguno Tiene La mayoría Que tiene La República Dominicana Básicamente El 7% Del padrón Electoral Que estamos Hablando De unas 500 mil Personas Están Registradas Para votar En el exterior Entonces Estas son En tres Circuncriciones Tenemos la circuncrición Número uno Que abarca Todo el este De Estados Unidos O sea Nueva York Boston Massachusetts New Jersey Y luego La circuncrición Número dos Que abarca La Florida Puerto Rico Y las Islas del Caribe Y luego La circuncrición Número tres Que abarca Europa Ok Entonces Nosotros Hemos Determinado Que no podemos Dejar Que los Dominicanos Que residen En el exterior No voten El 5 de julio Y Hemos estado Desplegando Una serie De esfuerzos Con Distintas Personalidades Y en la Junta Central Electoral Para lograr Esta realidad Nos Nos agrada Mucho Que Para el 5 de julio Por ejemplo Ya Nueva York El día 23 de junio Va a celebrar La convención Estatal Del partido Demócrata En Nueva York Con lo que Nos permite Ver que ya Un partido Demócrata Va a celebrar Un evento Con la presencia De delegados Y esto Va a ser Importante Para nosotros Entonces Siento Que Tendremos Muy buenas Noticias Para la Comunidad Del exterior Por ejemplo Miami La Florida Orlando Ya he visto En la prensa Que Para la próxima Semana Ya va a estar Abierta Y bueno Puerto Rico Tiene otro Estatus Que va a poder Votar Y España He visto Que para El 26 de junio Ya las Las distintas Etapas Que tiene Para la reapertura De la De la Ciudad Madrid Y Barcelona Sobre todo Se va a permitir Hacer un evento Como el que Estamos hablando Lógicamente Tenemos que Presentar Un plan De protección De salud Pública Salud Sanitaria En estos Países Y también Terminar Estos contactos Que estamos Haciendo Muy bien Ya Leticia Vázquez Te pregunta Sobre la Situación De Duquesa Y tú has Dado una Excelente Respuesta Al respecto Dice Por aquí Que con relación A la encuesta Que esa encuesta Que dijo Leonel La hicieron En Funglore Ah mira Dice Están Viéndote Viéndonos Desde Tennessee En los Estados Unidos Hijo de tu amigo Dionisio Félix Oh claro Qué bueno Dionisio De Aswa De Aswa Sí Luis Abinader Próximo Presidente De la República Orlando Qué significa Ah bueno Esta ya la leímos Delores Sánchez Te manda Saludes Y dice Que tenemos Que preparar El momento El momento En el que tú Seas Candidato Estos están Estos están Para abajo Lourdes Ramírez Desde Madrid Así es Y Emily Desde Madrid España También Son amigos Tuyos Sí 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 Hoy estoy Viendo ahí Estoy viendo ahí Luis Martín Sí El Titán Te está saludando También Muchas gracias Un abrazo Mira Orlando Salvador Jorge Sí Tu hijo Sí Yo contigo Full en la política Sí 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 Es una versión Mucho más mejorada ¿Qué te parece? Tiene futuro Bueno Sí Está tirando A diputado Por la circuncrición Número uno Del Distrito Nacional Y Estamos muy entusiasmados Con esa candidatura Y Espero que sea electo ¿Qué pasará Con las personas Del centro De cómputo Del PRD No sé Me parece Que esa pregunta Está como Medio errada Será centro De cómputo De la Junta Central Electoral Exacto Exacto Y Ese es uno Ese es uno De los puntos Que nos queda pendiente Trabajar en la Junta Central Electoral Muy bien Orlando No quiero Abusar de tu tiempo Instagram nos regala Una hora Tú me habías Desregalado 45 minutos Y ya van 56 Antes que se nos Caiga Este El tiempo Porque no nos Avisa nada Te fue rápido Te fue rápido De todo corazón Te quiero dar las gracias Gracias a ti Gracias porque Hemos tenido Un pienso Una conversación Muy edificante Para todo el que Nos está viendo Este live Se va a quedar Por 24 horas En el Instagram Nuestro Y en este momento Todo el equipo De trabajo Del programa Que hacemos Se llama Hoy con William Sánchez En el que participó Por cierto Tu amiga De Lore Sánchez Hizo un programa Hermoso Majestuoso Contando Su historia De este live Que lo vamos a descargar Vamos a hacer un programa Completo De hoy con William Sánchez Luego te mandaré el link Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Te mando Un saludo muy especial Desde La Vega Y por supuesto De toda la comunidad De 30 mil seguidores Que nosotros tenemos En Instagram Que nos sigue constantemente Y por supuesto Felicitarte Porque eres un ser humano Un ser humano espectacular Un gran profesional Dedicado 100% A su profesión Y a su familia Muchas gracias Un fuerte abrazo Muchas gracias Un abrazo para ti Y toda tu familia Excelente Gracias Gracias Bye bye Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical